Horas después de caer claramente ante el Intercity, el Marchamalo sonó aquella famosa afirmación de que rodarían cabezas. Este domingo, justo una vuelta después, lo que rueda por la Solana es la esperanza de poder alcanzar la salvación. Porque este domingo el Marchamalo recibe a partir de las 5 de la tarde al co-líder de la categoría, tras sumar cuatro triunfos en sus últimos cinco partidos. El equipo es cierto que ha cambiado mucho, sobre todo la mentalidad de nuestros jugadores. Vuelven a creer que se puede ganar en cualquier campo y ante cualquier rival y eso es lo que esperamos el domingo. Y ahora se cree, se cree de verdad, porque los resultados acompañan. Respecto al hecho de sumar más victorias a domicilio, el técnico le restaba importancia y tiraba de hemeroteca. El calendario es el que toca. Ahora, después de las dos victorias fuera de casa, decimos que qué bien jugar fuera de casa. Cuando teníamos que afrontar las dos salidas a Puerto Llano y Granada no se veía tan claro, porque siempre es mucho mejor y mucho más cómodo y más fácil jugar aquí con nuestra gente, con nuestra afición, en un campo en el que lo conocemos a la perfección. Pero bueno, es cierto que se han dado las dos últimas salidas, las tres últimas salidas con tres victorias. Pero bueno, aquí también ganamos el Día de Águilas, que fue cuando el equipo inició esa remontada en la que estamos ahora. Enfrente esperaba un Intercity que no conoce la derrota desde el pasado mes de septiembre. Intercity es un equipo muy bueno. Intercity lleva las seis últimas jornadas, cero goles encajados. Es un equipo que no pierde desde la jornada tres. Es un equipo, como he dicho antes, con jugadores contrastados en segunda división, en primera división. Y bueno, va a ser un partido muy difícil. Va a ser un partido en el que nosotros tenemos que ser inteligentes. Tenemos que saber que la necesidad de ganar se la vamos a dejar a ellos. Ellos tienen que volver a ponerse líderes y tienen que ganar. En un campo como el de Marcha Malo, con todo el esfuerzo que han hecho económicamente y la cantidad de jugadores que han fichado de otras categorías, son ellos los que tienen que dar el paso hacia adelante. Y nosotros tratar de aguantar, tratar de esperar nuestro momento, que durante el partido seguro que lo vamos a tener. La lluvia también puede tener un papel fundamental en el desarrollo del encuentro por el estado del césped. El campo está en muy buenas condiciones, los cuidados que tienen con él son muy buenos. Y ya de ahí, pero sí es cierto que dan lluvias también de cara al fin de semana y seguramente el campo, a medida que vayan avanzando los minutos, se va a poner un poco más pesado. Entonces, bueno, será cuestión de adaptarse rápidamente al terreno de juego, adaptarse al ritmo tan alto que ellos nos van a poner. Y bueno, siempre influye, el estado del césped influye, pero nosotros, es nuestro campo, es nuestro estadio, es el sitio donde entrenamos cada día. Y bueno, tenemos que demostrar que tenemos que acertar con todo lo que conlleva, el acertar con las botas, el acertar con muchísimas cosas que parece que son factores que no alteran, pero que al final la larga, un resbalón, cualquier cosa, acaba influyendo en un resultado.